Música Estamos ya en el tercer, cuarto día de la Feria Internacional en el cual estamos compartiendo, están con todos los destinos turísticos de la provincia del Neuquén y muy contentos de venir a promocionar todo lo que queda del año para visitar nuestra ciudad y la próxima temporada de verano. Bueno, vinimos a contar un poco de los eventos deportivos que van a acontecer en los próximos meses son todos muy importantes como el Salomon CAC 42, como el Gran Fondo Siete Lagos, como el Cruce que va a terminar el año con ese gran evento que va a superar las más de 5.000 personas y luego contarles de qué se puede hacer en verano y las novedades en las que podemos destacar el senderismo la red de sendas en la que venimos trabajando hace tiempo y sin duda es la vedette, es nuestro producto en el cual seguimos trabajando para que la gente venga a caminar, a conocer Villa Langostura pero aparte disfrutar de todo lo que son actividades lacustres, cabalgatas, disfrutar de la naturaleza a pleno en nuestra ciudad bueno, que está en medio del Parque Nacional Lago El Guapi y combina esa naturaleza virgen majestuosa pero todo eso combinado con gastronomía que es algo que nunca nos podemos olvidar de ofrecer y muy buena calidad de servicio con nuestros alojamientos, prestadores habilitados que siempre están dispuestos a recibir al turista de la mejor manera ¿El destino donde se destaca el trekking, la gastronomía? ¿Qué le recomendabas a una persona que vaya, que visite por primera vez que no se puede perder sí o sí ahí en el destino? Bueno, eso digamos es como la pregunta clave cada vez que alguien llega nuevo y lo que no nos olvidamos es decir, bueno, ¿qué conozco? La zona del puerto y el bosque de los Arrayanes El bosque de los Arrayanes es neuquino, es angosturense está dentro del Parque Nacional Lago El Guapi así que es el número uno de los atractivos que aquel que llega a nuestra zona no puede dejar de conocer Luego la zona del río Correntoso, uno de los más cortos del mundo que une el Nahuel Guapi con el Correntoso, con el Lago Correntoso y es un puente antiguo, hermosísimo, súper romántico bueno, para ir a conocer y ver las truchas desde después la zona de Puerto Manzano el Cerro Vallo que también está abierto durante el verano y se puede ir a hacer senderismo, se puede andar en bici y se puede ir a hacer senderismo